Hola amigos, buen día, ¿cómo están? Nuevamente acá con su profe Oshito Morosho. En esta ocasión para ver un nuevo capítulo, la continuación del capítulo anterior. En el capítulo anterior habíamos visto todo lo que son criptogramas numéricos, ¿te acuerdas? Entonces todo lo que era suma, quizás lo que era resta. En esta ocasión vamos a ver el tema de criptograma numérico parte 2, donde vamos a enfocarnos básicamente en la multiplicación y en la división. Acompáñenme a ver este capítulo hermoso en razonamiento matemático. Profe, vamos a ver seis problemitas básicamente. A ver, ahí puedes ver los seis problemitas para que tú puedas pausar quizás en el vídeo y decir, ah, yo estoy en la capacidad de poder hacerlo, entonces no hay problema alto que lo puedo hacer. Listo, ahí tienes los seis problemitas, nos piden entonces directo, nos vamos a resolver los problemitas. Si no entendiste muy bien de cómo se hace, acompáñame entonces a ver esta resolución de los seis problemitas de criptograma numérico parte 2. A ver, ¿quién nos dice? Problemita número 1. Calcular el valor de A más B más C más D, si se sabe qué. Nos dan el producto de 423 por 6, sucesivamente es igual a B, C, D. Ahora lo vamos a poner por aquí un poquito más para que te puedas dar cuenta, ¿no? Profe, lo primero, esto es fácil, ¿no? Como todo ejercicio, primer ejercicio, como es multiplicación, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? 6 por 3, ¿no? Multiplicamos. 6 por 3, ¿cuánto sería? El 18 morocho, pondrías el 8, llevarías el 1. A ver, vamos a ver, sería 18, llevas 1. 6 por 2, ¿cuánto sería? 12, llevas 1, sería igual a 13. Llevas 1, ¿ah? 6 por 4, 24, más 1 que es llevado, ¿cuánto sería? Sería igual a 25. Entonces, eso sería la resolución para este problemita número 1. Muy sencillo ya, lo estamos haciendo rápido nada más porque tú ya tienes experiencia en este capítulo. Entonces, no habría A, tienes el valor de A, tienes el valor de B, tienes el valor de C y el valor de D. Y nos piden la suma de todos ellos, ¿correcto? Ahí lo estoy poniendo. 2 más 5 más 3 más 8, 2 más 5, 7, 7 más 3, 10, 10 más 8. Esto sería igual a 18 morocho. Qué facilito, ¿no, profe? Ojo, te estoy haciendo rápido nada más la resolución porque tú ya sabes de cómo podemos hacer estos problemas porque ya en un vídeo anterior habíamos visto este casito, ¿no? Solo lo estamos viendo como multiplicación en esta ocasión. A ver, problemita número 2. Determine el valor de cada figura. Nos piden el triángulo, listo. Si son los triángulos hacia arriba, mira, tienen que tener el mismo valor. Si son hacia abajo, tienen que tener el mismo valor. Entonces, ya al toque nada más. Como yo tengo ya la multiplicación 4 por 8, ¿cuánto sería? El 4 por 8, ¿cuánto sería? Sería igual a 32, ¿correcto? Estoy llevando 3. Entonces, este triángulo de abajo también tiene que ser igual a 2. Ojo, ¿ah? Entonces, estamos buscando un valor. Mira, 4 por 8, 32. ¿Cuánto estás llevando? 3 tiene que terminar en 1. 4 por 7, ¿cuánto sería? 28 más 3 que ha llevado, 31. Termina en 1, ¿correcto? Tú puedes buscar cualquier valor. Lo estamos ya asignando un valor que pueda cumplir con nuestra multiplicación. Tú puedes buscarlo, no hay problema. 4 por 7, 28 más 3, 31. Estás llevando 3. Esto sería 4 por 6, 24, ¿no? 24 más llevado, ¿has llevado cuánto? Has llevado 3. Entonces, esto también tiene que ser 7 hacia arriba y esto tiene que ser 2. Como te refería a un principio, ¿no? Los triángulos hacia abajo, el mismo valor. Y los triángulos hacia arriba, el mismo valor. Eso es lo que tiene que cumplirse en criptogramas numéricos de multiplicación, división, suma y resta. En cualquier tipo de criptogramas o cripto aritmética, como lo llaman muchos, siempre tienen que ser letras iguales, valores iguales. Sucesivamente, ¿ya? Correcto. Entonces, ya tenemos los valores. Simplemente lo asignamos. El triángulo hacia abajo, 2. Y el triángulo hacia arriba, 7. ¿Correcto? Eso sería el problemita número 2. Problemita número 3. A ver, ¿cómo vamos a hacer el problemita número 3? Sencillo también, ¿no? Completa los espacios en blanco, me dice. Vamos a completar los espacios en blanco. Dice, un círculo por otro círculo, tiene que darte un mismo círculo. Un círculo por otro círculo, el mismo círculo. Ojo, esto pueden ser los valores de 5, ¿no? Quizás 5 por 5, 25, termina en 5. ¿Qué pueden ser más? 6 por 6, 6 por 6, 36. ¿Qué valores más pueden ser por ahí? A ver, los dos únicos, creo, ¿no? A ver, tú puedes corroborar qué puede ser más. Yo puedo ser 5 por 5, 25, termina en 5. O puede ser 6 por 6, termina en 36, termina en 6, ¿no? Puede ser un posible valor. A ver, ¿cuál estamos asignando para nuestro problemita? Lo estamos asignando el valor de 6. 6 por 6 igual a 36. ¿Y por qué lo hemos asignado 6, profe? ¿Y por qué no 5? Todo esto, en el segundo caso, al multiplicar por 0. Mira, si tú multiplicas por 0, 6 por 0, ¿cuánto sería? 0. Y si llevas tú, si serías 5 por 5, 25, llevarías 2. Bajas el 2, no cumpliría con esto, porque aquí teníamos 3, ¿no? Entonces, el único valor que cumple es 6. 6 por 6, ¿cuánto sería? 6 por 6, 36. Llevas 3, 6 por 0, 0 más 3 que he llevado, baja el 3 nada más. Entonces, ¿6 por cuánto tiene que darme 20 y tantos? Porque acá tengo el 2 adelantado. Además que este valor tiene que ser el mismo valor, ¿no? Puede ser 6 por 4, ¿no? 6 por 4, 24, ¿no? El único, ¿no? A ver, ¿cuánto sería? 6 por 4. 6 por 4, 24. Y eso es lo que nos piden este problemita. No podemos hacernos más líos, porque simplemente nos dice completo los espacios en blanco. Listo. Problemita número 4. Calcular el valor de P más Q en este problemita. Mira, lo estamos poniendo acá. 6 por Q me tiene que terminar en Q. 6 por 5, 30. Pero acá tiene que terminar en 1, ¿no? Nos estamos percatando de eso. ¿Correcto? Y esto, 6 por esto tiene que terminar en 1 también. Posiblemente sea 21 o puede ser 31. A ver, vamos a ver qué valores lo podemos asignar de una manera muy rápida. Le estamos asignando el valor de 2. A ver, 6 por 2, 12, ¿no? El valor de Q sería 12. Estás llevando 1. 6 por 5, 30. Más 1 que he llevado, 31. Correcto. Llevas 3. Llevas 3. Correcto. No olvidarnos que todas las Q tienen el valor de 2. Entonces le estoy poniendo 2. Vuelvo a repetir. Sería 6 por 2, 12. Llevas 1. 6 por 5, 30 más 1 que he llevado, 31. Llevas 3. Entonces esto tiene que ser 21. Inclusive que he llevado 3. Entonces la P al token nada más el valor de 3. 6 por 3, 18. Más 3 que he llevado, ¿cuánto sería? 21. Acá está el 21. No piden el valor de P más Q, P vale 3, Q vale 2. Entonces la suma de ello, ¿no? Aquí no hay mucho esfuerzo que hacer. A ver, luce de tiburón. ¿Cuánto sería 3 más 2? 3 más 2 sería igual a 5. Facilito, profe. No hay mucho inconveniente al token nada más entonces. Problemita número 5. Completa la operación y da como respuesta la cifra, como respuesta la cifra mayor. Nos piden la cifra mayor. Esto es una división. Una división. ¿Correcto? Mira, el 2 al multiplicarte por esto, tiene que darme esto. Pero antes, profe, la resta de esto menos esto, tiene que ser 5, ¿no? En una división resta, acá no lo puse, pero ya tú lo tienes que sobreentender cuando tenemos una división. Esto menos esto tiene que darme. Entonces, esto tiene que ser 9. Por ende, 9 menos 4 tiene que darte 5. Entonces, 19 menos, ¿cuánto te da 5? 5, 14. Entonces, 2 multiplicado por cuánto me va a dar 14? Ahí ya tienes, ¿sí o no? Sería el 9 lo subimos. Esto sería 14. ¿2 por cuánto? 2 por cuánto? Por 7. 2 por 7, 14. ¿Correcto? Entonces, ya tienes, inclusive, mira, acá. 1 por 7, tiene que ser este valor de 7, ¿sí o no? No hay dudas ahí. Entonces, arriba, como el 9 ha bajado, este número de acá, restado menos este número, tiene que darte 1. Entonces, no queda otra, que el de arriba va a ser igual a los sitomoros. ¿No? Correcto. Comprueba, 89 entre 7, a 12, 84 te sobra 5. Listo. Entonces, nos piden la cifra mayor. ¿La cifra mayor cuál sería? La cifra mayor es igual a 9. ¡Qué fácil, profe! De verdad, la resolución de estos ejercicios, ¿no? A ver, siguiente problemita. Problemita número 6. Si 1 saber por 3 es igual a saber 1, calcula el valor de sa más ver. A ver, vamos a ponerlo por acá. 1 saber por 3 es saber 1. ¿Correcto? Acá, 3 por cuánto termina en 1? Ya le pusimos el número. 3 por 7 termina en 1. Mira, a ver, 3 por 7, 21. Esto es 1. Entonces, esta R que vale 7, de acá también tiene que ser 7. ¿Correcto? Ahora, mira, ¿has llevado 2, sí o no? Has llevado 2. Acuérdate que has llevado 2. 3 por cuánto más 2 termina en 7. 3 por 5. 3 por 5, 15. Más 2 que he llevado de la anterior sería 7. Entonces, la R va a valer 5. Esta R también vale 5. Ahora, ¿has llevado 1? Acuérdate, mira, 3 por 7, 21. Has llevado 2. 3 por 5, 15. Más 2 que he llevado, 17. Llevas 1. 3 por cuánto más 1 tiene que terminar en 5? 3 por el osito moroso. 3 por 8 sería 24. Más 1 que he llevado, 25. La B ya vale 8. ¿Correcto? Has llevado 2. 3 por cuánto más 2 en 8? No hay otra que el valor de 2. 3 por 2, 6. Más 2 que va a 2. Esta A también vale 2. 3 por cuánto termina en 2? 3 por 4 el único que termina en 12. Has llevado 1. 3 por 1, 3 más 1 que he llevado, 4. Ahí tienes todos los valores, mira. No piden SA. Más ver, entonces, lo que vamos a tener va a ser igual 42 más 857. La suma de ello va a ser igual a 899. ¿Correcto? Y eso sería todo. Los 6 problemitas. Yo sé que en casita estás viendo nivel básico. Profe, qué fácil. No hay problema. Ponte a trabajar todo ello. Ya cualquier duda estaremos contactándonos por mis redes sociales. de cómo podemos desarrollar todos los demás ejercicios. ¿Correcto? Conmigo sería todo en esta ocasión. Se despide. Hasta la próxima. Su profe, Oshito Morozo.